¡Suscríbete! ¡Salutare! ¡Salutare! ¡Suscríbete! ¡Vam găsiv la un nou livestream! Prea știi temă unde pleci. Din nou cu Euro Truck Simulator. De pe ProMOS Multiplayer. Mai frumos. Când faci live-ul din timp. Adică că îl pregătești totul din timp. Ca să vezi când cum se aude. Bun, gata, verificat și cum se aude. Totul bine și frumos. 21 de abonat. Ceva s-a abonat nouă și nu știu cine. Bine. Verificăm îndată un problem. Verificăm îndată cine s-a abonat și nu scrie pe chat cine s-a abonat. Un secunde ăsta și că o tam. Ce conte ăsta mă? A, conte ăsta mă? A, Ștefan. Mersi Ștefane pentru abonare. Scuze că nu te-am zis atunci, dar... Nu am... Salut, răzvane, salut. Scuze Ștefane că nu am alertele pe stream elements. Dar, răzvane, ce faci frate? Ești bine, sănătos și la buzunoar cât mai gros. Nu? Cam așa e vorba. Ce cursă avem? Avem cursă frumoasă. A, Șeși. Stai că-s confuz. Nu pe greutate mai mare. Dar să trec de va... De... Va... De... Cum? De... Bariere. Sau o cursă mai scurtă, greutate mai puțină. Dar mai circul prin bariere. Hai culo mă, astea mă. Diferent de... Hai bine, că... Hai să iau astea-i pe aceea. Hai să căutăm. Ușelim... Aaaa... Un găsă scut trei rău, o să. Un găsă scut trei rău, o să. You'll always die! Ah, I'm gonna take this one. Ah, ehm! Ah, ehm! Eh, ehm! Ah yeah, vamos a la 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 la. hasta ahí! Pero ya está! la niña, la niña. Quhta, con el 되게 No lo he hecho. Hago con la barba. Ah, no me gusta el viraje. Madre, se senta la grasa. Ah, en el 2 años no se sumó, porque era. Aquí tenemos la iechire a esa bastante hermosa, pero en ese área no sé dónde voy a entrar. Si lo tomo... Youtube... Tengo que hacer que era imposible. o si no se lo llevo o si no se lo llevo todo el que se lo llevo espero que me he puesto la melodía porque... el micro melodía ah apasa así que se nos retornó de chiu chiu Viteza frumosa en curva. Opa, se ve que me uitam pe la aia. Viar me uitam pe la aia. Veo como se vede. Opa, vean verde. Mamá, ce veu. Solo se pune asta într-o parte. Ai ma drepa. Bom. Ce mai duce? Cum o mai duce? Ce nu-mi place in França. Ce nu-mi place mie in França? Să era barieră, dar sunt mii și sete. Clar. Hai, e asa. Hai, băi, e asa, să beau și eu apă. Nu te mai duci așa un pic. Nici moșul nu vine prin França. Orașul la Tatouille. Dimension City. Doamne, nu vrea mai mult, nu? A, va fi greu. Bine, că ai putereare. Că e scăniuța, așa, peste treizeci. E scăniuța. Cum să n-ai zis scăniuța? Băi, ești nebun, nu vrea mai mult de oficiți. Vedeți, există greutatea în spate. Dacă mi-eram acum pe o zonă montasă, a.k.a. Island sau Norvegia-Kirkinesc, o luam la cucuraș, că nu-i ușor să o controlez ăsta. Am făcut să pun pe un carcă 94. Nu-i ușor să-l controlez. Mă te-ai încercat. Ah, e un 96. Să fie norocoasă. Ah, aici. Frână, Grigore. Mă merge intensitatea aia la frână, sincer. Că chiar nu se bagă încet. Băgeașa, lalalalalalalala. Bă, stai astăzi în oraș, bă, și era acolo pe la poliție, bă. Deoareceam prin zonă, era unul frumos, mă, cu mașinii, să-i cânta, bă, muzica populară, mă. Mai trebuia să-l înconjurăm, să băgăm o horă. Dăi, Grigore, hai. Hai, 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 ba, 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 ba. Ba, pe bune. Bă, da, ce vă mai place. Lăsă-mi și pe un drum mai drept. Aici, să-l luăm așa usor. ¡Hop! ¡Hop! ¡Paspera para entrar en notificador! ¡Aguanta! ¿No? Lo he ido ¿Qué quieres decir? ¡Nos notificare! ¡Si entras en la internet no creo que pueden ver notificarlo pero no entras Sólo no espero no testar ¡No te usas en el Live! No se vea que se vea. Se vea el camino. No se vea el camino. Vamos. ¿De dónde? ¡De la 10! Me nervioso ya las franquizas con los camisos. No me las deje de mí. Me voy más. Me voy a dejar el partido. Están jugando las Naciones. Acolo se vea. Se va a hacer la próxima parque no pongo nacionales. Si mongamos la camión, solo por nacionales. ¿Prrrr? ¿Dónde te vas? ¿Que no se salga? 101. No hay que no se salga. Los dos de los que juegan el Euro Truck, Tendrías nemet Se hacía todo el transporte Keine Nomientos Y todavía no se trata Tresuvios Cuando se rompe Los kilómetros del pasado Cuando fiel en 4속 С�� A 10000000 Y cuando ven los 500 kilómetros A su una ciento Hay alas �wie 10 horas que se... Se... Pero has perdido ya, no. No, 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 no. 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 De-aia am vedit si numele Bukovina undeva pe care este. Sunt o comunitate al Bukovina. Primera comunitate si singura in care am iesit pentru un anumit timp pentru cum i-am... Ioperit Chiefu de joc. I-am plecat inapoi. Singura comunitate in care in prima data cand am intrat de cand mi-am luat Teorotax si toate DLC-urile. Aproape. De harta-te-le-am. Premorci. Acuma... Mai lasa. Mai lasa sa iesit de la ei. Ceapa cometa? Nu este 10, doar sa inlept. Amit. Amin. 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 a reduc el esta se aduce la vale frate degeaba merge no entra frana hay deschidme un lecusegeam opa trage más bien por pata mi dea justo que trage curent trage mucho bomb y 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 No he visto muchas personas así. En Francia 2 personas. En Anglia he visto... ...3 pasas, 15 pasas. No son muchas personas. No sé, ¿cuáles están con Kirchner? ... ... ... Muy bien. ... ... Normalmente tienen problemas con la Holanda, aquí con la Norvegia, no sé qué hacer. No voy a ir por ahí, porque hay que salir. Porque he estado cerca de 30 de kilómetros por hora. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé que es aquí, ¿o se da algo gratis? No sé. S-ará algo gratis. No sé. ¡No sé! Acolo he circulado con el tráquí, son muy re Pingüí. No, así se ha hecho, pero... Es genial, no puedes decir que se vea una persona más alta, pero si uno entra en ti y le hace a los brazos, entonces... te pierdas el juego. Por ejemplo, hay un ejemplo que no se duce ni nada, solo se plimbó en la zona respectiva. ¿Por qué aglomera? Pai, si el juez en la zona respectiva, si tú no le haces nada. Ya te o cursa, que le vreas un cur, ya te o greutate, y te du. No, solo te plimb porque se aglomerase. Es bueno, te decía yo, que es bueno, pero no me llege con una gran cantidad. muy grande, que no lo apoye el camion. Fui en Kirchner y a la mitad de ahí estaba con locomotiva. Mi ha dicho Alinu que puede ser modado, puede ser solo una tona. Daca es así que hay farme con... ...mierge con una tona, adicá te iei flores y te duces con flores. Doar que está altá textura. Cá altfel, no... No sé qué decir. Hola, Rosan. Hola. Yoashi. De bien. Se acasen? Se acasen de mor. No sé, no sé. No sé. ¿Puedo ir a la otra? ¿De acuerdo? Sí. No sé. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás en Discord? ¿Cómo estás en internet? Porque si se despegue el otro, me da crash en juego. Es que no me da crash, ya se despegue. No. Si se despegue la luz, se despegue la puerta, se despegue el otro, porque se despegue la puerta, se despegue la puerta, porque si me entro bien, quien va a ser, va a ser. No sé. Espegue la música la pornesc cu... De la antes de entrar en el juego. Es alimentar ese menú dentro. Si se despegue la música. Mamá,�á ¿qué yo ya está? No, y a cause a track de FP-ului. Porque no connectas de la áltaba. Am entiéndez. No, y a Deathrump el. Y por lo que me interro en un Discord donde hay acceso a los que hablo. Y me interro en el live cuando se jugó, no me interroba con el tabu. Y así me interro en la cabeza. ¿Sabes quién nos encontramos con Razani? En la escala. En Vlodú. Sí, sí. Y yo lo encuentro en el estado donde lo crees. Y yo te vó. Sos que te me reconozco. Más locos. Si no me decías Paula. Y Vladú se ponía aquí. No, no, no me interrola. Con Paula me encuentro. Todas las 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 las. Hayy, hay, hayy. ¡Qué ya me he usado! No sé, claro, no me he pagado este ejemplo. ¡Gracias! ¡No te hago esto! ¿Dónde está tú lo hago? ¡No! No... ¿Qué? ¡No, es claro que ya me he usado todo este mundo! ¡No me he quedado con la escuela, no he lo ha dado! ¡No! ¡No! ¡No está acá! Fue de la dimienta, de que la última era la última, ya no! ¡No está acá por la Paula! ¡No, no está acá por la Paula! No hay otros que ponen. No, no, no. No, no, no. Yarece, mami, la iechire de tu autostral. No, no. No se ha cambiado, así se parece. No, no, no. Verificé días en snap, porque me verificé a Andra, a Dani, a Molar. Y yo también quería snap, y yo tengo 200, y yo aderjecí a ea. Oh, 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 oh. Tama, dar no me da seama. Eu mi-am pus acolo, a seritat acolo, un grup de persoană care trimit și trimit-o în continuu. Și dacă te trimis, dacă nu le faci. A mi le deo să-l debifez, păi. Ginezun da invite en CSGO. Nice, Ginezun, vine Ginezun. Forza Ginezun. Vede că mă joc la subrog, mă invitit bien en CSGO. Mm, aici, A, nă, vădă! Nă, vas-că. Andăi, ne duc la zapăieiai! Ginezun! A, nă, vădă! y voy a expir y como, me voy a una ura de agua se gane ué pata, me jude la capo ué se gane ué po no, 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 me lo meti un drum ya, no, me lo meto vin la mi puñe mi yuki jazas le da, si a pris cani si, bá, ¿ceai cu cani? si a ave diploma de hinchiers si a pris Y a en tronzo 8 cáneas 8 cáneas, más aree Aree 100 No, más areee 94 Sou 93 92 No ma, porque no estoy algún Dalmatín Y a frames 8 No estoy ahora a este. Ah ah, are de frizz 9 y 3 No estoy bien, estoy acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Era imposible que Androfus no sabía que la copiaba una con la catea. ¡No! Que imposible. ¡No! ¡Bana mea! ¡Se acoló que era un sas! ¡No era un sas! No era un sas, mate, que era de friátano. ¡No era un tablet! ¡No! ¡No era un tablet! ¡No era un bote! 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 ¿No? O fue genial en el liceano, ¿no? Fale que con colegios. No con profesores. Ah, no mis profesores. No nos llevamos a ver el otro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Todo esto a jugar de rado? No. ¿Vale? ¿Todo esto a jugar de rado? No, te veas que mi era buen día entre un tiempo. ¿Bien? Pero no me plácea, porque te lo viera en el barco. No entiendes. No sé, mami. Por eso se lo ha figurado. Adiós, ¿qué quieres? Puta de droga. Me ascuto más lejos de abajo. Ah, ahí está. Fráduz, no. Era... chill. Dice, bá, la aia copia yo. La aia, daca no copia, erai pronto. Y la Compsha. Compsha se basa mucho y el otro, por mí, Voica y Cátá. Deci, por nosotros, nos oprim, Drago, y se basa solo por nosotros. Compsha, no sé que no había con alguien. Pero... ¿Quién era? Váidés, ese es francés, ¿no? Váidés, ¿no? ¡Dú te, bá! ¡Qué bien dormeo, Váidés! Durmeo a mí para que yo me empiezo, y yo me empiezo a mí. Yo sé que hay alguien, pero no sé quién era. Cátá. No sé. No sé. No sé cómo, con el francés. ¡Dame baj tampoco! No, no sé quién era. No sé quién era ese. Número a 자신 believe. Loja. Cosmín de Valdez. Yes, así tú. Nein, no. Noi amíamos empresas. Nada. Sí, correcto, dormíamos. Y para mí no i CTF, 不iesta, me'll. He. Tuneou ma que OS espero por yo. Entonces le dicen que no te lo llevo de ella de spate, porque yo tengo que rare y Mircea. Pero si te bien dormean, me llame. No puedo decir que mi se dice que es muy bien. Tienes que aprender a la respectiva. No te da la forma, te lo haces un ejercicio, te da una tabla y te pote. No te poteas, no te poteas. ¡Ves! ¡No! No sé, ¡o haslo! ¡Dé si fotele en culo! ¡Dé si fotea en pizza! ¡Haide! De aia...nice n-am...nice n-am...nice n-am invatat, sinceramente. Ba...ba...bine...ce...ce a te invatat? Noooooooh... Gracias, dracu, que am andat en gimnazum am fost si am facut ore pregatitoare, ore suplementare, pardon, pentru romana si mate. En romana... N-am opus sa invat, si a poezietra sa invat, si am ius cu destrofele avea, si am invatata paderoso... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no y si no se siente libre ¡Bací! Vídeo con la idea de la cartón Si se ha hecho en la mesa, a decir que la diriga se te dé una vez libre A lo motivamos a todo el sentido Y esa es la primera vez libre La idea es bien que se te ponen con dirigente ¡Dala! No tenemos el trabajo Ayer diriga... Si me rodeo con cartón por la clase ¡Ah! ¡Baba oficial! ...cand me rodeo con cartón Por la clase de esa ¡No! ¡No! ¡No te puse! ¡No te puse! ¡No vine aquí! ¡No vine aquí! Nunca ni yo no vine Cu todo me lo recuerdo ¡Ah! Aúzame... ¡Mereu aúzame! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Enchisoare, como fuimos nosotros. Y cuando ves que tenías 3 horas de maté, 2 horas de román, ¿qué más vrei? Entonces vienes a... No había sentido. Chiar... Chiar no tenías chance. Te atuncias... Me desespera bien, porque con otro 3 horas no puedes, porque haces una hora y media y se puse. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo que te da. Bueno, es genial que andro aveia otras prioridades. Porque siendo... ¿Cómo se llamaba él? El T-el para la escuela. Se ocupaba con ciertas dosaciones y con estos. Sí. Era fanico. Porque no era atento a nosotros. Fue un profesor, bien, en el gimnasio te dije que tenía 22 años de maestría, facultad, el tiempo en inglés perfecto, no he estado fuera. ¿Por qué? Porque era suprimitor. Y me dijo que era una madre. Una madre como una madre. Tres hijos, sucio de un basquetbolista y fue a la casa de Murești. La un tigre de Mure, no sé cómo se ve. No sé si yo, que a venido en Mäge. No era en Mäge, en el basquetbolista, Murești. Y a venido, era en spate, en la plaza, con tres niños, dos niños y una mujer. Están perfecto. Sí, a venido un profesor de biología. Sí, no sé si aún no sé quién era. No sé. Sí, ahora me lo tené en mente. No sé si tenés si tenés si tenés si tenés si tenés si tenés. Tânés, 25, 22, 23, ahí se enfusa. Era tanés. Era tanés. Era tanés, era tanés, era tanés, era tanés. Ajung târziu acasă și nu apuc să învăț. Ok, mi-e zice ok, tot ok. Vioar, mă dau Tamashu. Răspunde, aaa, zilectia. Deci, adică, înțelegi la ce al dragul era. Adică știa că nu învăț, știa că tu e unul tuproas în zioar, efectiv. Pentru că i-am zis clar. De la 2 când a scăpat de la școală am mors la casa 10. Hei, ce vezi? Nu vezi. Asta zică, mă duc la mica ta. Ajung la Cusca. Poate și aia nu mă asculta. Asta era fan la unele faze că spunea deschide catalogul. Pentru că nicioază nu știa cât pică da numele mea. Pentru că fiind ultima pagină, n-avea treapte. Asta la asta îmi plăcea cel mai mult. De cât o adăugă de fiind catalogul, n-am avut o treabă cu catalogul. Fiind penultimul în clasă. Da, era fix ultima pagină. Mă duc undeva. Am alzit lecția ta, mă. Da, mă, ce? Nu știu ce... Cineva a spus. Că bă, iei 10 pe linie 8. Din 5-8, iei 10 pe linie din 9-12. Și a ajuns să fii sclap la cineva. Pentru ce? Mbeau. Pentru că bă, trece timpul pe lângă tine. Trece timpul pe lângă tine. Trece timpul pe lângă tine și ce faci? Cu ce te mai ajută 10-i ăia care e luat? Cu ce te ajută? Că prietenii sau amintiri reali nu le poți lua cu 10-ile ăla. Sunt unii nu înțeleg lucrul ăsta. Băi, nu-ți zice nimic să îmi spui. Să o să ai rămâne aici. Băi, bine și te distrez. S-am avut într-un nasul. De cât ori m-a mutat capra de sorie, am văzut să-o cunosc cam toate fetele din clasă. Știam cum procedează, înțelegi? Altele mai țucoase, altele mai mai glumite. Știa că știau. Erau chiar premiate. Băi, la atât de de treabă, bă râdeai cu ele. Da. Pentru că știau să distreze. Nu știau, doar vii la școală, vorbeai și cu colega, cu colega, cu colega și stai și înveți. Știa să te distrez. Băi, aaa, nu mai știu cum îl cheamă, profesorul de sport. Băi. Da, ăla avea, n-avea treabă. Când avea normă, se ducea că de normă, pe băieții punea preundificată pentru că se bacea să merg să te joci fost, bă, 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 ce vrei să joci. Da, mă, și... Asta era fain, se băcea de deaia fete și la felul dura puțin. A, era pără. Nu mai știu cum îl cheamă, mă, și-am uitat, mă. Dacă-l văd pe stradă, îl recunosc din prima, că doar boar de training albasul. De la Adidas. Nu, îl recunosc, după fața nu mai știu cum îl cheamă, și știu unde îl stăm. Da, și... Da, și... Și mai moderni za to, le... Căi, văzmă, ce te trebuie să vădă. Nu. Nu. A... Nu. 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 N-ul. UnTP2 de cybersecurity. Eri, că câte? Eri, cu oaz round. Eri. dang. Nu. Care m-na No he visto las elecciones, con Bayern Múnich con Real Madrid. No hay un rechazo para los niños en PSG, en PSG, no voy a ver, no me voy a pegar el trombo. No se puede hacer un equipo de milioane. No se puede hacer un equipo. No se puede hacer un equipo. ¡Castige un campeón! ¡Ey! ¡Castiga cicliano! ¡Era en la PSG! ¡Era! 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 ¡Oil! 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 ¡Bene! ¡Deja! ¡Era! ¡Era! ¡Era un faza, bá! ¡Se zicea acolo! ¡Leonel Messi no are puscaj balonul! ¡Ronaldo no are World Cup balonul! ¡Giru are amando! ¡Era! ¡Era! ¡Asta a fost tare! ¡Deci bá! ¡Are amando! ¡Muuuh! ¡Era el lóatá fata giro! ¡La toţi! ¡A luat toţi fata giro! ¡Dică, ce, bá! ¡Te pui cu mine! ¡Mh! ¡Cu mine! ¡Nu știu cât o să mai continuă statan! Cred că sezonă o să ai ultima. De bă, el e bătrân. El o săi de pe el y accidentar en la genuza se puse la carriera se puse la carriera se puse la carriera 41 de años ¿Dale? Si se trasferen en la Liga 2 en Italia? Faina El feature se va a ir Faina, ar faci un buen resultado Ar fi un tipo un fel de cum il cheama Stryker de la FCSB italian mai stiu un fel de el, doar ca putin mai in varsta e italianul de la FCSB Strykerul companiu un fel de el va fi, adica in alt viteza mica, shoot bun doar ca companii mei sunt sluneri de caslata Daca luci pe Buffon Romanii a apar mai bine decat afara tot portalii A duci pe Marsello Hai sa nu zici unde Buffon Că Buffon e cineva, nu Bun, hai bă, de ce frate De ce nu s-o chinui mă FCSB pentru că a pierdut mei circulatiu au castigat 3 milioane de euro de la UEFA adica de la Conferi De ce nu l-a dus pe Marsello Cine l-a dus pe Marsello Marsello nu mai joaca la Olimpio joaca la echipa din Portugalia Pe Dinișovul Eu facut opuse de asta Nu, numai de mancare daca ai ceva Eu pus băieții transfer mark Imediat Opus transfer markul că au dat niște fente de au crezut că mă lemnesc băieții Hai să merg până Moldova Iiiiiip Iiip Bun, hai să luăm o cursă până la Moldoveni Magbantii Nu, hai să luăm fără piler asta Hai bine eu ceasă la Con așa ¿Dale? 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 ¡Dú! ¿Dale? 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 ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¡Dónde está el lugar! ¡Dónde está el lugar! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Sóprende el motor! ¡Aventura! ¡Dónde está el lugar! ¡Dónde está el lugar! ¡Fuck! ¡Aaahí lo hacemos! ¡Aaahí lo hacemos! ¡Aaahí lo hacemos! ¡Aaahí lo hacemos! ¡Qué es fácil! ¡Lasamos así, en automata! ¡Aaahí lo hacemos! 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 ¡Pá! ¡Sper că va place live-ul! ¡Se miscă bine! y le anunsemez con bs ahora tengo un poco de batería para que no se toque más de fps tengo un poco de driver para que no se toque más poder pero eran muy pequeños y no me gusta porque tengo un buen driver y estoy ahí como quieres así me pongo ahí ahora tengo 8 no se te atroxen mi pongo si me pongo si me pongo mi pongo mi pongo no 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 Vamos acall, vamos abertura Ya sabes que no estás en velocity petrócheo por el sirlo Rich a lo que está dando a ver Gracias por pudor que me lo agradezco Y gracias Stefan de nuevo, si te oytis una vez, si te sospecha una vez por ti pasas en youtube por suscribirte a mi opinión Si te guste, te dirás, clases ... No me dije, no me diré, que lo puse a poner en el, GeForce, no sé cómo ponerlo, creo que puedo ponerlo, no me margas Dice que iam en el, obviamente me giran así trrrrrrrrrr Trrrrrr ¡Suscríbete al canal! 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 y un par de ropa o suorilor mas mas como la pascina bueno pero hay que hablar con un desadio que venga a entrado en zona de ori Polonia, ori Ungaria creo que es Ungaria no, Cehia, se va ajunge sin acta a ese saltamos en Cehia entra ma... España? Estudia, Estudia, Estudia se llamaba aquí. No sé cómo era, no, Austria, no, Austria. Llegamos a Ungarnia y volvimos a Slovakia. Así que dije bien, todas las tierras, no es Slovakia. No se me rato. No se me rato, no se me rato, no se me rato. La esta, no, la derecha. No se me rato. No se me rato. No se me rato, no se me rato. No se me rato. Opa, que me rato, no se me rato. Mamá, que me rato, creo que es Player. No creo que es Call of Duty. Está bien. No se me rato. Exacto. No se me rato. Esca. No se me rato. Ok, no. Vamos a ir así. Llega con el caja sur uns blancos. No se me rato. No, no circula ni un poco. Ah, el tipo que me gusta que es volar a la que hayan un drone para... ...Bulgar. No lo ha hecho en el otro lado. Ya se vede también en Romania. Pero, por cierto, no se vede en autostrae. Ah, buen vehículo. Se vede en autostrae en el lugar de trombo. Y lo voy todo. Bien que me voy a un videoclip ahora con... ...Rusian, que era en Rusia en el pasado. La otra curva era un lago Oye, aici o afu... Asta acolo, alerta aia cu panorile, que curva pericula a la stanga Vrea a la stanga, se enfunda drumul, adica stai un poco Y lo ublias, se ospura peste parapet, direct in apá Dice, la ce facem acum? De unde ajungi? Se vedea direct... Aparate, Nicaragua 5 Comedian Russia In the very time Romania e mare, e mica No sé, hombre, nada más que me voy a hacer nada. No puse el Dorado que me hace mal. Así, voy a poner en la frente. ¡Perfecto! Así que nos llevemos todos y nos llevemos en la frente. que se obtiene y bandas. La luna. El camino express. ¡Pack! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué vio que solo va? Más puro la 10 en 4 No hay que tenerlo Mi dormí en 2 am dormido en 2 la 6 emprendí y No dormí No dormí entré en casa No me ha dado cuando no te pones en 4 te pones en 10 en 12 y esti duos, aia pedra si ca e momentul ala la mimul ala cu creierul si cu persoana ce dormi, ce da si mata aia de ce are patru puceare bata aia te gandesti ceva de ce nu a fost si eu si in acel caz si in acel caz pana de ce gata astia rost baga astia altata harta imi baga rus, mai nu, nu stiu cum e sa fie niste harta rus, e in general asa ca baga si pe la rus garanta nu prea baga pana ce o sa vede ultima zi de razboi si nu baga harta e de acolo lume pe promoc unde esti? moscova atat pe unde ai fost? prin moscova ce ai facut in moscova? am dus cafei asa bun iau 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 ce e aici? face drum ba bantul atate ce e? a da pentru ca nice as mai postul sa dea de acasa ajoc bunita asa faci 100.000 de euro pe casa teren 50.000 si continuata autostrada strana ca strana ca strana strana ca strana 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 ar trebui ca 2000 de km 2000 2500 probabil nu stiu ca am luat franca cehia ca 1000 si cand nu stiu cand dar stiu ca am facut limitat pentru comunitate si am ajuns 1000 peste sau chiar 2 peste cum a tu sa zic o live o cinquit live 8 daca dau altul urteaza live-ul m-am gândit sa fac la si cu fifa dar acolo trebuie sa averti pe fiecare colt ca e plus 18 ani la Madrid opa vom de buna voie, nu cer si te adoram sa la copii deoarece deoarece m-am in face in vecin acea deo macare si mi-l atas bine dar in vecin aici in vecin aici deoarece ca sa de-i in drafa nu ai din fata nu ai din fata ca sa se dor cu ceapa y 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